Bueno, Omar, vámonos con el tema que nos ocupa, que ha hecho titulares nacionales en la temática de nuestra querida isla de Cuba. Es el caso de esta joven y valiente estudiante universitaria, Carla María Pérez González, de 18 años de edad. Cursa el primer año de periodismo en la Universidad Marta Abreu. La universidad se conoció en la Universidad Central de Santa Clara. La joven, pues, como decíamos, entró en conteo regresivo este jueves a la espera de la notificación oficial, que sería hoy a las 2 y 30 de la tarde, por su expulsión del centro. ¿Por qué? Por su activismo en la organización Somos Más, que dirige Eliezer Ávila. Por cierto, su mamá, Lisset González, ha escrito una carta titulada, cuando las madres hablan, es un emplazamiento al gobierno cubano por la actitud que ha asumido con su hija. Presentamos desde la Perla del Sur, Ención Fuego, a esta joven, Carla María Pérez González. González, Carla, gracias y buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya comentaba anteriormente que si estoy bastante tranquila ahora y relajada es por el apoyo que he recibido, sobre todo de la comunidad internacional, de los medios de prensa internacionales. Y que bueno, muchas gracias por estar pendiente de mi caso y de mi situación. Cómo no. Vamos a empezar, Carla, por el final. Y después vamos a desarrollar cómo hemos llegado a esta situación de tu expulsión de la universidad. Pero vamos a empezar por lo último. Me habías dicho previamente en conversación privada que a las 2 y 30 esperabas el resultado oficial de la notificación de la rectoría, pero que tú no ibas a acudir por problemas logísticos, obviamente, Vigencia en Fuego, hasta Santa Clara. ¿Qué ocurrió a las 2 y 30? ¿Qué se te dijo? Bueno, aproximadamente a las 2 de la tarde me comunico vía telefónica con la decana de la Facultad de Humanidades a la que pertenece mi carrera y ella me informa, ¿no?, que no puede decirme de palabra y por vía telefónica la notificación oficial, o sea, la decisión ella no me la puede comunicar vía telefónica. Que no puede ser algo de palabra, sino que yo tengo que personarme en esas oficinas y, bueno, que cuando yo pueda ir, pues se me notificará, ¿no?, oficialmente, pero que tiene que ser personalmente. Y que entonces se dejaría para cuando comiencen las clases, porque ese es otro tema, ¿no?, que la semana próxima es el proceso escolar. Entonces tendría que esperar a la supuesta decisión al lunes 24 o cuando ella me llamara que ellos estuvieran disponibles. Entonces, hablando técnicamente, todavía tú no estás expulsada, teniendo en cuenta de que, de hecho, no has recibido ninguna notificación oficial, puesto que se negaron a entregártela. ¿Cómo tú, no sé, cómo tú entiendes la situación en este momento? Porque esto te daría incluso la oportunidad de llegar cuando comenzaran las clases y decir, bueno, yo no he sido notificada oficialmente de la expulsión. ¿Cuál es la situación exacta? Bueno, si bien es cierto que no he tenido que firmar ningún papel en el que se expresa, ¿no?, mi expulsión oficial de la universidad y de la carrera, los hechos que han acontecido en esta semana han demostrado cosas diferentes, cosas que han sucedido a mis espaldas, como por ejemplo que después de la reunión en la que estuve presente, a la cual tampoco me invitaron, a la cual tampoco me informaron de manera oficial. Después de esa reunión, el rector de la universidad, Andrés Castro Alegría, se reunió con todos los estudiantes de la carrera de periodismo y dio como un hecho, dio como algo ya establecido mi expulsión de la universidad. Habló de la prohibición del contacto conmigo a los estudiantes de la carrera. Habló de ese mismo tema de los que votaron a favor de mi permanencia, que serían analizados y cuestionados esas actitudes. Y que, bueno, entonces se contradice con este proceso o esa comisión disciplinaria que ellos han querido llevar a cabo después de todos esos atropellos de los que yo fui víctima el martes, ¿no? Entonces se contradice lo que él le dijo a todos los estudiantes y lo que él le anunció a todos los estudiantes de periodismo, con que ellos quieran revertir ahora la situación y hacerse los políticamente correctos y ahora querer ir por todas las vías legales y burocráticas establecidas, ¿no? Entonces yo creo que ya desde el martes, desde todo lo sucedido el martes, ya las cosas están más que claras, ¿no? Pero, bueno, todavía oficialmente es cierto que no he firmado ningún papel, ningún documento que demuestre mi expulsión de la universidad. Carla, por razones obvias, sin nombrar casos personales, porque no hay que comprometer a nadie, pero me gustaría que en sentido genérico, ¿no? Nos dijera cuál ha sido la actitud de tus compañeros de estudio, los estudiantes, sobre esto que está pasando contigo. No, a ver, definitivamente, bueno, eran 14 estudiantes y, bueno, la votación final quedó 8 estudiantes votaron a favor de mi expulsión, estuvieron de acuerdo con mi expulsión, 8 estudiantes, 2 de ellos miembros o, digamos, líderes de organizaciones como la FEU en la facultad y, bueno, 6 estudiantes que sí me apoyaron, apoyaron mi permanencia en la universidad. Es muy importante no olvidar que esta decisión o esta reunión tuvo antecedentes. El día anterior, el lunes, ya se había hecho una reunión con miembros solamente de la UJC de varios años de la carrera y ya se había hecho un ensayo de esta votación. Y ya se había hablado de dónde, de que serían analizados los estudiantes que votaran porque yo me quedara en la escuela. Ya se había realizado un ensayo y había venido con parte de las autoridades universitarias este tema de coacción, de manipulación, para influirnos en el voto de los estudiantes el día marzo. Pero bueno, por tanto de todo, fueron 14, 6 votaron, se defendieron enérgicamente durante las aproximadamente 4 horas que duró la reunión. Y yo creo que fue destacable, ¿no? que 6 estudiantes que realmente me conocieron y sabían de mis posturas y a pesar de que ellos tenían posturas diferentes, la amistad, o sea, superó todas estas barreras precisamente por el respeto y la tolerancia mutua. Bueno, ellos sí, los que me conocían realmente sí tenían su postura clara, ¿no? Y votaron con mi permanencia en la universidad. Nada, fueron cuatro horas de tortura, de maltrato psicológico mayormente. Eran seis miembros, digamos, líderes de las diferentes organizaciones de la institución, algunos profesores y bueno, los 14 estudiantes, éramos los que estábamos presentes. Frases como ella es el enemigo, ella es una mala persona, nos engañó, que provenían a veces hasta incluso de estudiantes, ¿no? Y de compañeros de aula, con quien no había tenido yo ningún percance, con ningún problema con ellos previamente, se destaparon, ¿no? Y se separaban y pronunciaban así mismo, ¿no? Ella nos engañó, ella es una mala persona. Incluso el primer secretario de la UJOTAC a nivel de la universidad, Hermes Germán, pronunció palabras como parte de la manipulación, ¿no? En la toma de decisiones de mis compañeros de aula, cosas como nosotros no fuimos a la sierra, ni tuvimos que luchar, pero este momento, esta decisión es su montada, es su girón, es su sierra y son cosas lamentables, ¿no? Y a mí misma se me estaba gustando de manipular a mis compañeros de que yo había utilizado una estrategia desde el principio del curso y que, bueno, eso es mi victorio, ¿no? Porque esto es lo que precisamente la manipulación y la estrategia le estaban llevando a cabo ellos durante esta reunión, al expresar y al pronunciar esta frase discriminatoria. Claro. Ahora, Omar, antes que pases con Carla, yo sé que escuchando a esta joven de 18 años te transportas en el tiempo, hace ya algunos años un caso similar ocurrió contigo en la Facultad de Economía en la Universidad de La Habana, pero yo creo que lo que hay que destacar aquí es que hay seis jóvenes que dijeron que ella podía seguir aquí. Correcto. Y ese es el cambio. Que ese es el cambio porque en nuestro caso no lo hubo. Sí, precisamente eso quería explicarle yo a Carla. Ese hecho no es nuevo, es la misma reunión. En este caso incluso fue peor porque no fueron 14 alumnos. Fueron todos los estudiantes de la Facultad de Economía. ¿De la Universidad de La Habana? De la Universidad de La Habana reunidos en la Sala Thalía, que es donde está el edificio de la Facultad de Economía frente a Coppelia, para analizar el caso de cuatro estudiantes. Entre ellos está nuestro amigo común, Daniel Ruiz Triana, yo, Omar López Montenegro, Luis Colina Álvarez, que lamentablemente falleció, y Héctor Esteves de Casabuena Ramos, que fue quien nos delató. No hay que decir claramente las cosas por su nombre, ante los órganos de la seguridad del Estado, pero la delación consistía en decir que nosotros leíamos libros en contra del gobierno, como la gran estafa, la noche quedó atrás, etcétera, etcétera. Pero digo esto, Carla, para que entiendan la situación. Esto no es nuevo. El procedimiento no es nuevo. Allí se dijeron cosas peores de lo que te dijeron a ti, que si lo engañaste, que si era una mala persona. Nosotros se nos pidió que fuéramos presos por leer libros en contra del gobierno y hacer comentarios en contra del gobierno. La pregunta, y Tomás Cardoso le señala muy bien este hecho, la diferencia es que hubo seis alumnos, en este caso, que votaron a favor tuyo. La votación fue cerrada, ocho contra seis. En aquel entonces, todos los estudiantes de la facultad, incluso algunos que supuestamente eran amigos de nosotros, votaron porque nosotros fuéramos expulsados de la universidad. La pregunta es esta. ¿Has tenido tu contacto después de esto con algunos de estos que votaron a tu favor? ¿Has seguido, te han seguido hablando? ¿Cómo se han comportado con relación a ti y a los estudiantes después de este suceso? No, no, sí. Claro que he mantenido relación con estos, con los varios de los estudiantes que votaron a mi favor, porque realmente eran mis amigos, eran las personas con quienes yo más compartí, desde que se inició el curso de septiembre. Y nada, puros mensajes de ánimo, de aliento, de apoyo, de que yo no estoy sola y de que, bueno, ellos para nada se arrepienten de la decisión que tomaron, aunque esto pueda tener represalias para ellos. Pero siempre el apoyo, los mensajes, las llamadas, nos faltan. Incluso cuando salí del aula, cuando salí de aquella reunión tormentosa, me abrazaron, me dijeron que podía contar con ellos. Me ha faltado el apoyo también. Bueno, pues para tu conocimiento, en 1978 no hubo esto. Hay un cambio, hay un cambio. Hay un cambio. Muchos que eran amigos ni siquiera después nos querían saludar. Nos quedamos los que estábamos en el problema y un grupo reducido que no pudo votar ese día porque no fueron escogidos ellos para estar ahí, a pesar de que llenaron la sala talía. Pero lo que trato de hacerte ver es que el fenómeno no es único, no es extraordinario y ni siquiera en la función de víctima está sola. Mucha otra gente ha pasado por estos procesos. Carla, ¿qué tú piensas hacer de ahora en adelante? No, de ahora en adelante, a ver, mi pasión es el periodismo, definitivamente. Y alguien o muchas personas ya, o sea, me han dicho que no es necesario un papelito para ejercerlo. Y yo creo que ya lo vengo haciendo el intento de periodismo desde hace un tiempito para acá. Nada, me han venido muchas propuestas de ayuda, de capacitarme y de superarme de medios alternativos de aquí del país, como la revista El Estornudo y Periodismo de Barrio. Pero bueno, yo definitivamente hoy no duermo sin pensar en qué voy a hacer de mi vida, qué voy a hacer de mi casera, porque no puedo estar en un estudiante. Y bueno, con mis amistades, dentro y fuera de Cuba, haciendo todo lo posible, investigando, porque lo que más yo quiero es terminar mi casera de periodismo. Y ojalá que se abran las puertas y que vengan oportunidades. Bueno, pues de todas maneras, aquí en nuestro espacio, nosotros tenemos muchos periodistas en Cuba que no tienen el título y hacen un excelente trabajo, Omar. Correcto, y muchos de los grandes periodistas de la historia de Cuba, pues generalmente no estudiaron, no diría generalmente, pero no estudiaron la carrera de periodismo, precisamente. Pues bienvenida y bienvenida al Club Carla. Una pregunta, lo que ha ocurrido y lo que aún está pendiente, porque no ha sido expulsada aún oficialmente, ¿cambia tu posición y tus ideas sobre la realidad cubana? No, para nada. Eso es precisamente el precio de mis principios, fue lo que me costó esa expulsión, que aunque no ha sido oficial, ya para mí es un hecho y para nada cambio. Y ahora más que nunca siento que estoy del lado correcto y mis principios no se fusilan. Carla, ¿crees que se puedan repetir incidentes como este, teniendo en cuenta que hay alumnos que todavía están descontentos con lo que pasó contigo y además que piensan igual que tú? Estoy segura, en la universidad se han sucedido muchas cosas, están, como diría yo, entre comillas, limpiando. Bueno, me enteré por los medios de ustedes propios sobre la despedida de una profesora del Departamento de Letras, de ahí de mi facultad, no tenía conocimiento de eso, que ni militaba incluso en ningún partido opositorio. Hay problemas, hay cosas en la escuela, con las que no voy a hablar ahora, pero sí hay problemas, hay otros estudiantes de otras facultades en problemas, hay cosas, hay cosas y creo que sí vendrán lamentablemente situaciones como esta. Omar, recientemente aquí tú entrevistaste a un joven cienfueguero, igual que ella, Cristiano, que por decir lo que piensa Fidel Castro también fue votado el primer año, ¿recuerdas la entrevista? Correcto, sin lugar a dudas, por eso yo hacía esta pregunta. Carla, también otra pregunta, ¿tú crees que esto de alguna manera lleve en un momento a que estos problemas se generalicen tanto dentro de la masa universitaria de Cuba que comienza a cambiar esta tendencia de que la mayoría apoye el régimen? No, yo solo sé que lo que se vive no se puede negar, y que cuando estas historias se tocan tan de cerca, uno no puede seguir quedándose callado, ¿no?, y no se accionar. Yo sí sé que hay ya muchos estudiantes y muchos compañeros inconformes y que están comenzando a quitarse la peguera, ¿no?, y a ver las cosas como son, y a no seguir legitimando algo que no nos ha dado soluciones y que ya debe transformarse y cambiar. Cómo no, Carla, esto que ha ocurrido, que en la historia del futuro de Cuba se hablará de eventos como este, en este periodo, ¿no?, desde el año 1959 hasta el presente, ¿cómo tú ves la perspectiva, como estudiante universitaria, lo importante que son estos jóvenes para el futuro, el futuro de Cuba, y recuperar, pues, la autonomía universitaria? ¿Cómo tú ves esta perspectiva y cuán necesario es esto para la nación cubana? Bueno, pues, claro, desde ahí se comienza todo, ¿no?, desde la juventud, desde el cambio, desde la inclusión, el no vernos marginados, y, bueno, que aparentemente en la Constitución de la República se habla de que las universidades son para todos. Bueno, yo soy un ejemplo de que no, y de que ahora, me decían algunos amigos que ahora les están repitiendo constantemente cada vez que entran al aula, que las universidades son para los revolucionarios. Bueno, y yo, yo que me considero más revolucionaria, lo que no es revolucionaria de ellos, ¿qué pasa con estos estudiantes que tenemos inquietudes que durante 10 o 12 años de formación en las escuelas socialistas su proyecto no nos convenció y que vivimos en otros movimientos y en otras propuestas que sueñan con Cuba, con una Cuba diferente? ¿Qué pasa con estos estudiantes que son marginados, excluidos, expulsados de las universidades? Pero, como estaba, no soy de acuerdo, no ven. Como nos gracias, es un placer, como siempre, desde Cienfuegos de esta joven, Carla María Pérez González. Omar, la palabra final. No, yo creo que el hecho se repite y demuestra precisamente la intolerancia del régimen con los estudiantes. No, yo creo que el hecho se repite y demuestra precisamente la intolerancia del régimen con los estudiantes.